Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. Soy Pablo Bellis y les doy la bienvenida a una nueva cápsula informativa de derechos del consumidor, compras presenciales también en el ciberespacio y nuestros derechos como consumidor expuestos en cada minuto. Estamos junto a Damari Raipillan, abogada especialista en derechos del consumidor, quien nos va a explicar un poquito más respecto de los mecanismos de protección que tenemos ante esta exposición de los datos. Damari, bienvenida. Y lo primero, ¿existen dichos mecanismos de protección? Buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. ¿Cuanto a la pregunta de si existen mecanismos? Claro que sí. Estos están previstos en la ley 19.496 sobre la protección de los derechos de los consumidores y podemos mencionar entre ellos los juicios de interés individual, de interés colectivo difuso y las mediaciones colectivas. Precisar así un poquito en cada una, los juicios de interés individual están destinados a proteger al consumidor afectado, a un consumidor afectado. Los juicios de interés colectivo difuso, ahí en este caso va a haber un conjunto determinado o indeterminado de consumidor. Si es determinado, va a ser una de interés colectivo. Si son indeterminados los consumidores, o sea, tú no sabes cuántos consumidores son afectados, va a ser difusa. Y las mediaciones colectivas, por su parte, son procedimientos voluntarios que los lleva a cabo el Servicio Nacional del Consumidor como una etapa previa a las acciones legales para poder obtener una solución más rápida y beneficiosa, obviamente, para los consumidores. Y en ese sentido, ¿quién es más beneficioso? ¿Hacerlo de manera individual o de manera colectiva? Siempre es mejor de manera colectiva porque de esa manera tú puedes abarcar, obviamente, un mayor rango de consumidores afectados. Por ejemplo, un juicio colectivo conocido, el de Polar. ¿Ya? Donde, imagínate, si no tendrías que, 100 personas, por un ejemplo, tendrían que interponer cada una una acción. En cambio, en este caso, todas quedan representadas, por ejemplo, por el Servicio Nacional del Consumidor, por una asociación de consumidores o por un grupo de consumidores que no puede ser inferior a 50. Y se obtiene el mismo resultado, en el fondo. Pudieran obtener el mismo resultado o mejor. ¿Y cómo activamos estos mecanismos? Depende. Si se trata de un juicio de interés individual, en este caso, se debe interponer una querella infraccional más una demanda civil ante el juzgado de policía local competente y el consumidor no requiere de patrocinio de abogado. La querella infraccional es para obtener una multa para la empresa por haber infringido la ley sobre protección ante los derechos del consumidor, mientras que la demanda civil es para obtener una reparación de los daños. Esta reparación puede ser por los daños emergentes, un daño económico que tú realmente hayas sufrido y, además, también un daño moral, que se refiere a toda la afectación psicológica que este consumidor sufrió a consecuencia de la conducta infractora de ley de parte del proveedor. Ahora, si estamos ante acciones de tipo colectiva, éstas se deben ejercer por el Servicio Nacional del Consumidor, una asociación de consumidores constituidas o por un grupo de consumidores que no puede ser inferior a 50, ante un juzgado de letras en lo civil que sea competente. Y para eso sí van a requerir patrocinio de abogado. Perfecto. ¿Y estos mecanismos de protección son iguales en el mundo real, por llamarlo de alguna manera, cuando uno compra de manera presencial, que en el ciberespacio? Lo mismo. Tienen los mismos derechos tanto un consumidor que compra en forma presencial que aquel que compra por internet o por cualquier otro medio de comunicación a distancia, por ejemplo, teléfono, ya fax o carta. No solo se refiere a las personas que compran a través de internet, pero hay que tener ojo, porque esto solo va a ser aplicable a aquellos proveedores que tengan domicilio en Chile. Si tú compraras en AliExpress, ahí no aplicaría los mecanismos de protección de la ley 19.496. ¿Y sigue estando presente esto que es necesario tener entonces un comprobante, una boleta? Siempre. Un comprobante de, por ejemplo, los tickets que te dan cuando tú pagas con tarjeta, los comprobantes de transferencia. Es muy importante tener esa documentación porque si no, no podemos acreditar que hubo un acto de consumo. Perfecto. Agradecemos a Damari Raypillán, abogada especialista en derechos del consumidor y nosotros los invitamos a una nueva cápsula informativa Derechos del Consumidor.